Hola, ¿qué tal? Soy Luis Facéndiz y, bueno, usualmente pierdo el tiempo escribiendo sobre cine, cómics. He publicado en letras libres, Nexus, replicante y algunos otros revistas nacionales. Voy a hacer una cronología cinematográfica de Ciudad Gótica y tengo algunas razones para que eso valga la pena. Bueno, Ciudad Gótica como tal, como sabemos, es donde vive Batman, ¿no? Bueno, es importante señalar quizá que Ciudad Gótica es de hecho Nueva York, una traducción de Nueva York. A Nueva York se lo llamaba en el siglo XIX, Gotham City, no, la ciudad maldita. Y Gotham City también era el título de una novela de Washington Irving en donde todos los ciudadanos de esa ciudad estaban locos. Gotham City ha servido como escenario para que varios autores, entre ellos Tim Burton, muestren su imaginería, su idea de una estética de una ciudad. Básicamente lo que hizo fue mostrar su imaginería a Gótica Pop en su Batman de 1989, una película que realmente no resiste el paso del tiempo como tal. Si es buena o si la recordamos como buena debe ser principalmente gracias a, no sé, Jack Nicholson, que interpretó a Joker, que acaba de ser interpretado hace unos 3, 4 años de nuevo y bastante bien por aquí. La ciudad pues claramente es oscura y es importante señalar aquí que los superhéroes son un poco, es una idea mitológica. Bueno, nosotros actualmente no interpretamos la realidad como la interpretaban antes, en la cual los superhéroes eran el equivalente a los dioses. Podríamos decir que el superhéroismo o los personajes de cómics vienen a suplantar la identidad que durante mucho tiempo tuvieron los mitos griegos o los mitos clásicos. En este caso, bueno, la ciudad sigue evolucionando mediante la visión de Burton, en Batman Returns es prácticamente la misma ciudad, no hay mucho cambio. Y bueno, después de Batman Returns viene Batman Forever, donde cambia un poco la visión, viene Josh Imager, que quizá lo reconozcan por otras películas, viene la serie animada. Esa serie animada es muy importante, quizá sea el mejor trabajo que se haya hecho sobre Batman, es una serie larguísima, tiene alrededor de 150 capítulos, duró varios años, duró alrededor de 5 años y es claramente el mejor desarrollo ambiental que se ha hecho sobre el personaje, es muy maduro, es como leer una novela de cine negro o ser violentísima, vaya, es una serie, es una gran, gran serie que todos deberíamos ver. Forever se vuelve muchísimo más relajada argumentalmente y además mucho más colorida, la ciudad ya no es oscura, todo está como que un poco recuperando el Batman de los 60, ya que aquel del, no sé, el batibaile o el que tenía el spray contra los tiburones y ese tipo de cosas. Y bueno, no es una película, pues, muy afortunada, ¿no? Después de ella vino Batman and Robin, que es terrible y de la cual no quiero decir nada, sepultó. Básicamente sepultó a la franquicia durante 13 años hasta que vino Christopher Nolan un poco a recuperarlo, pero después de esta viene otro, otro gran momento dentro de la filmografía del murciélago que es Batman Beyond, es como que un poco el futuro, ¿no? Este Batman se parece más a Spider-Man, pero es interesante verlo porque es como un poco cómo se ve el personaje o cómo pensarían que puede evolucionar la idea, ¿no? De un vigilante, no sé, a mucho tiempo en el futuro. Batman Beyond es interesante estética y argumentalmente funciona muy bien, principalmente las imágenes de esas que son tomadas de una película llamada Return of the Joker, que es buenísima y también vale mucho la pena. Bueno, ahí está eso, no es la ciudad oscura, es de nuevo también. Y después de esto viene lo que conocemos como la trilogía más cercana o lo que nos es más cercano del personaje, que viene siendo Batman Begins, God of Night y al final The Dark Knight. Bueno, estas tres películas que me estoy dando un poco por el tiempo, son, podemos ver el caos, ¿no? Y es donde entra lo que yo creo más interesante de todo esto, es la manera de usar una ciudad visualmente como un personaje dentro de una obra. Es decir, la tesis de Batman Begins es el miedo, hablar del miedo, cómo nos influye, cómo puede llevar a una sociedad a hacer cosas o dejar de hacerlas. Y la ciudad lo refleja, es una ciudad caótica, sucia, desordenada. Y el trabajo que sigue, God of Night, es interesantísimo porque muestra cómo un arquetipo puede ser visto a través de diferentes maneras por muchas personas. Vuelvo a la idea inicial, la mitología que es actualmente un superhéroe, la manera en la que podemos proyectar nuestros miedos y situaciones a través de ellos. La ciudad se ve un poco más limpia y más ordenada, sin llegar a los límites de Dark Knight, que es donde se ve completamente ordenada y limpia, hasta la mitad de la película, que es cuando comienza el desastre, el caos, la introducción de la anarquía. ¿Por qué es importante, o por qué considero importante hablar de esto? Porque la ficción, a fin de cuentas, no deja de ser sino una herramienta a través de la cual podemos interpretar nuestra realidad, podemos ver el mundo de diferentes maneras y podemos darnos cuenta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es una herramienta, un ejercicio a través del cual nos terminamos conociendo un poco a nosotros mismos. Bueno, entonces creo que por eso es importante. Lo que sigue después de este Dark Knight Rises, que se estrena el próximo año y que creo va a ser interesante, en esta vamos a ver nada más el póster, no ha salido nada más de la ciudad, y podemos ver una ciudad en completo proceso de destrucción. Creo que por eso va a ser importante ver la caída del personaje y no sé, de qué manera Christopher Nolan es capaz de aportar algo argumentalmente a la mitología de Batman, o decirnos algún mensaje o algo significativo, como el intento de Dark Knight, hablar del caos de la energía y del terrorismo. Arkham Asylum es un juego muy interesante también sobre el personaje. No muestra mucho de la ciudad, porque no lo hace, pero estéticamente es impresionante. Tienen unos grandes cinemáticos y si pueden buscar los cortometrajes que han salido para la secuela, valen mucho la pena estar en un gran nivel artístico. Esa es la última definitiva y de lo que hablaba, un poco la ciudad en proceso de destrucción. Creo que eso va a ser lo más interesante, a ver cómo la realidad de una población entera puede venirse abajo y qué es lo que puede hacer alguien en la ficción o en la realidad para solucionar eso. Bueno, gracias. ¡Gracias!